¿Qué pasa compas? ¿Cómo estás? Estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez estaremos jugando Especim en cero con amigos compas y sin más vamos a darle Ya, sonido locario, falta el hidro Yo, ya tu cogiste la llave Ya, vamos a esperar a este porque si no Espérate, espérate, no, no abra, no abra Vamos a esperar a la vez compas Espérate ¿Sí? Ahora sí cojones Al fin compas Míralo ahí, míralo ahí ¡Poño! Tengo pistola aquí Lo que hay que buscar son, son vago ¡Poño! Este tiene una escopeta papo El macho ¡Finga! Me cogí otra finga ¡Ay coño! Es un hijo revolólico Mira pa' esto es invisible Sí, viste yo Yo te lo dije, yo te lo dije Yo te lo dije Pipo si me salió Y cuando me salió mucho me pinga Y yo toqué la cámara Y cuando toqué la cámara ya Ya en medio tiempo ni hacer nada ¡Pintura me mató! No, ya valió madre ¡Ayuda! ¡Pinta a ver la puerta que me mía! ¡Ay dios mío! ¡Pinga! ¿Dónde se metieron ustedes, Fer? ¡Pintura! ¡Qué susto me dio! ¡Que susto me dijo! ¡Ay dios mío! A todo el mundo metió abajo la cama esto es un trío ¿Qué es esto? Porque hay un segundo piso para arriba hay un segundo piso para arriba hay un sótano ¡Salabuntro, madre de pinta! ¡Pimbo no me coge ¿Por qué no me avisaron? ¡Me cae todo pivo! ¡Corre Salabuntro, pinta! Y bueno compas, ese ha sido el video de hoy, no olviden dejar su like, comentar si les ha gustado y suscribirse para más pendejadas como esta Sin más, un besazo ahí, adiós compas, los quiero Chau